Maury Díaz y su cumbia cautiva Me comentan mis amigas que tus ojos creen Te disimulas al sonreír Te preguntan si me quieres tú no miedas Y la verdad no es lo triste y es por mí Arrancarte de mi mente quisiera Mas no puedo, es en vano pienso en ti Y por más que yo trato de olvidarte Tu recuerdo se afirma a mí Vamos a darnos una oportunidad Para aclarar nuestras diferencias Malentendido no lo puede más Este amor que sentimos los dos Y revivir nuestro gran amor Si tú me quieres como te quiero yo Tú me perdonas, te perdono yo Volveremos a ser muy felices los dos Maury Díaz y su cumbia cautiva Me comentan mis amigas que tus ojos creen Que disimulas al sonreír Te preguntan si me quieres tú no miedas Y la verdad no es lo triste y es por mí Arrancarte de mi mente quisiera Más no puedo, es en vano pienso en ti Y por más que yo trato de olvidarte Tu recuerdo se afirma a mí Vamos a darnos una oportunidad Para aclarar nuestras diferencias Malentendido no lo puede más Este amor que sentimos los dos Y revivir nuestro gran amor Si tú me quieres como te quiero yo Tú me perdonas, te perdono yo Volveremos a ser muy felices los dos Volveremos a ser muy felices los dos Volveremos a ser muy felices los dos Volveremos a ser muy felices los dos